Hola, vamos a ver cómo los datos de AdWords se pueden consultar desde Analytics. Vamos a entrar por aquí en Publicidad, AdWords y Campañas. En la fecha le he puesto desde el 15 de septiembre, entonces podemos, del 2010, entonces podemos ver una y dos campañas de AdWords en la cuenta de masterenbuscadores.com. Bien, en este periodo hay dos campañas y aquí tenéis los datos globales, número de visitas, tiempo promedio, etc. De cada una de estas dos campañas. Ya sabéis que cuando ponen los set, significa datos que, por distintos motivos, no he podido asignar a ninguna de estas dos campañas. Y aquí arriba tenéis los datos globales de todas las dos campañas desde el año 2010 hasta el 2012. Es interesante entrar en palabras clave, aquí te da una información global que también puedes ver en la cuenta de AdWords, que son las palabras clave que hemos dado de alta en AdWords y los datos de visita, etc. De vez en cuando aparece Blogspot, .com y otras webs. Eso hace referencia a las campañas de contenidos. Pone palabras clave cuando es la campaña en buscadores y cuando es la parte de campaña en contenidos, entonces pone la web. Buscopio, Blogspot, etc. Desde aquí podemos ver el rendimiento que han dado a las distintas palabras clave. El siguiente apartado pone consultas de búsquedas coincidentes y es interesante porque aquí pone las búsquedas reales que han hecho la gente, las búsquedas reales que han disparado los anuncios. ¿Por qué no coincide con palabras clave? Porque muchas veces, como hemos puesto concordancia amplia, la búsqueda es una frase más larga que la propia palabra clave y esa frase más larga dispara el anuncio. Por ejemplo, buscador de cursos no es una palabra clave de mis campañas, pero sí que es una búsqueda que dispara en los anuncios porque tenemos concordancia amplia y dentro de la concordancia amplia tenemos curso de buscadores y curso buscadores y estas dos palabras clave corresponden con buscador de cursos, concordancia amplia. Entonces, esta búsqueda dispara el anuncio porque coincide con una concordancia amplia con las dos palabras clave que acabamos de ver. Entonces, este listado puede ser interesante como fuente de información para incorporar nuevas palabras clave en nuestra campaña de AdWords. Es interesante observar esas métricas que nos indican la calidad del tráfico, en especial el promedio de tiempo en el sitio y páginas vistas. Estas dos métricas, por ejemplo, fijaros que aquí en buscador de cursos, cursos, que es una palabra clave de poca calidad relacionada con el producto del anuncio, tiene un promedio de tiempo en el sitio de 48 segundos. En cambio, curso SEO tiene un promedio de 4 minutos, igualmente el número de páginas. En el primer caso es 1,63 y en el segundo 4,20. Entonces, se ve claro que el usuario que puso en su momento en el buscador la búsqueda, buscador de cursos, clicó en el anuncio pero no se interesó por él. En cambio, quien puso curso SEO clicó y estuvo 4 minutos visitando la web. Luego, aquí tenéis franjas horarias. URL de destino muestra, obviamente, las páginas de aterrizaje que, pues, no tan solo las páginas de aterrizaje sino también, pues, todas las páginas que luego de aterrizar el usuario que viene por AdWords visita de forma prioritaria. Aquí tenéis que se va a buscar el temario el índice y el temario. Visitas mil y pico en el índice y 89 en el temario.